A continuación, entrenamiento mental junto a Cristian Bordón. ¿Cómo están? Bienvenido a otro espacio de entrenamiento mental para liberar nuestra idea, liberar nuestra forma de pensar para explorar nuevas posibilidades y, ¿por qué no decirlo?, construir una nueva versión de nosotros. El día de hoy quiero que hablemos de algo que he escuchado bastante. Es más, me invitan porque me dicen Hola Cristian, ¿es posible que hagas una charla motivacional? ¿Por qué no vienes con nosotros y prendes el equipo? ¿Por qué no motiváis a la gente? Y dije, wow, ahí es lo que nos está pasando con la motivación, que la estamos sobrevalorando, que realmente la estamos poniendo como algo necesario para conseguir otra cosa. Es decir, ¿qué tan importante es sentirnos motivados para lograr nuestras metas? ¿Qué tan importante es sentirnos motivados para hacer lo que nos gusta hacer? ¿O qué tan importante es estar motivados para hacer lo que no queremos hacer? Es verdad. Yo creo que le estamos entregando demasiado poder a la motivación, cuando hoy en día la motivación es solamente el resultado de una acción conseguida. Nuestro cerebro entiende la motivación como una consecuencia. Como una consecuencia que es algo que alguna vez hiciste y tuviste los resultados que te gustaron. A tal punto, ojo, a tal punto que de forma inconsciente, cuando hacemos algo o queremos hacer algo, nuestro cerebro lo lleva y lo asocia directamente a una situación particular y al resultado de esa situación particular. Y a eso lo llama motivación. Y adivina, se siente motivado. Por lo tanto, quiero que entendamos desde ya que la motivación se construye. Que la motivación tú la vas construyendo día a día. No es necesario sentirse motivado para lograr cosas distintas. Al contrario, la motivación es una consecuencia. Tienes mil oportunidades de construir tu motivación hoy en día. Es más, te lo voy a poner como un ejemplo distinto. ¿Cuántas veces hiciste algo que pensaste que no te gustaba? Hiciste de mala manera, en una época, en un momento, en un contexto que no era más idóneo, y te fue increíble. Lo lograste, aprendiste, te desafiaste. ¿Qué pasó ahí? El nivel de satisfacción, orgullo, fue tan a tope que se transformó en motivación. Y te gustó. Y lo miraste con tremendos ojos. Y ahí, ¡pum! Construiste una creencia que se centró en tu cerebro que para la próxima, adivina qué va a significar. Motivación. Por lo tanto, la motivación es una conducta adquirida, es una respuesta a algo que tú hiciste. No lo busquemos como un inicio o algo necesario para lograr otra cosa. ¿Ok? Lo que sí es importante para entender la motivación, y aquí vamos con los entrenamientos mental, paso a paso, número uno, la motivación es acción. No es esperar. Es como que yo les diga, no, si hoy va a ser un buen día, pero hace mucho frío, que hemos nos contado. Aún así, deseo que va a ser un buen día. Es más, decreto que va a ser un buen día, pero todavía no. Ya lo habíamos hablado. Entrenamiento mental es acción, por lo tanto, es hacer. Hacer, hacer, hacer. Movernos en entrenamiento mental es como que le enseño a mi cerebro que puede expandirse, que puede crecer y puede construir nuevas ideas. por lo tanto, no es esperar. decretar. ¿Ya? Cuando decretamos, está perfecto, pero el decretar tiene que ver con una acción que te ayude a lograrlo. ¿Ya? Número dos, el exceso de reflexión. ¿Se han dado cuenta que hay personas que reflexionan tanto que al final terminan haciendo nada? ¿Porque lo siguen pensando? ¿Porque todavía no encuentran el mejor camino? ¿Qué pasa? Si has podido ver cada uno de estos episodios, vas a poder entender que el entrenamiento mental es pensar de una forma distinta y cuando reflexionamos, ¿qué hacemos? Nos damos vuelta dentro de la misma forma de pensar que nuestra historia, que nuestra forma de cómo estaba programada nuestro cerebro, nos dice. Por lo tanto, la reflexión es dentro de este mismo espacio. Imagínate el universo que tenemos de posibilidades y nosotros reflexionamos acá. Es aquí donde tenemos que salir. Empezar a explorar en el hacer. Por lo tanto, la motivación, adivinen qué es lo que es. Suena paradójico. Pero es salir de la reflexión y empezar a explorar. Explorar mundos nuevos, explorar cosas distintas, tener un espacio distinto. Porque cuando tú haces lo que sabes hacer, te va perfecto. Pero ¿qué pasa cuando utilizas tu fortaleza, tu potencial en espacios distintos? Cambia, ¿cierto? Y es ahí entonces donde empiezas a vivir una nueva etapa, un nuevo momento. una nueva situación. La motivación entonces, ¿qué es lo que es? Es hacer, dejar de reflexionar. El número tres, aquí viene la filosofía, la filosofía que tienen estas personas que van por el mundo con la visión. Nada es turista. ¿Qué pasa cuando ustedes salen de viaje? ¿Qué pasa cuando ustedes salen a conocer cuando van a lugares distintos? ¿Van con la maleta llena o van con los costos necesarios? La filosofía del turista es ir con equipaje ligero. No voy con lo que me pesa, voy con lo que necesito. Cuando yo quiero hacer algo y quiero despertarme, no voy con toda la historia, voy con lo que me sirve. Tomo lo que me sirve y lo que no me sirve. Paso. Tomo lo que me sirve y con eso avanzo, con eso me muevo, con eso sigo creciendo. Por lo tanto, la motivación en sí, cómo despierto la motivación es cuando voy a comenzar un viaje, voy a comenzar una visión, voy a comenzar algo distinto, voy a comenzar algo, una tarea. Y ojo, ¿qué pasa si es que no es distinto? ¡Hala distinto! Dime si eso no te prende. Dime si eso no genera una llamita en ti que te diga ¿qué es? Y todo esto depende de ti. Depende de las circunstancias, no depende del momento, no depende de la tarea. Depende de cómo tú lo construes. Por lo tanto, si tú quieres o estás esperando que llegue la motivación para hacer algo, espera sentado. Porque lo contrario vas a seguir pensando acá en un espacio que ya está cerrado. Construye la motivación, construyela desde el hacer, construyela desde dejar de reflexionar, construyela desde salir de ese espacio, de esa caja con el ligero equipaje y construyelo con la posibilidad de hacer cosas distintas en espacios distintos. Aunque sean las mismas tareas de siempre, depende de ti que sea distinto. Mi nombre es Cristian Bordoni y bienvenido a otro espacio de entrenamiento mental donde lo único que estoy buscando es que salga de donde estás. Nos vemos. Doctor en Casa presentó Entrenamiento mental ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!